Hijo de tu puta madre, soy mencho, güey. Relaja tu puta gente a la verga, soy mencho, güey. Relaja tus putas partidas, si no te voy a partir tu madre, tienes toda tu bola de perros. Te tengo identificado 30 güeyes. Hasta tus putos perros te van a matar si no te relajas, güey. ¿Cómo ves? Ya está, señor, ahorita los bajan. No, 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 no cuelgues, hijo de la verga, te tengo ubicado en Chacala, güey. Aún no le estoy colgando, le estoy diciendo ahorita los bajan. Póngase de las pilas, güey. ¿Qué es que le cuesta hacer, amigo, cabrón? ¿Uno no se mete con ustedes para que se pasen de verga? No, señor, ahorita yo se las bajo. Póngan, mire, revírenmeles a todos los hijos de su puta madre, porque todos acá en general son buenos de puercos. Sí, es lo que me están diciendo. ¿Se me ponen a tiro o tú eres el primero que vas a marchar por ellos, león? No, señor. ¿Vale? No, señor, no se trata de eso. Pónganse a la verga, porque aquí los vergasos están al 2.20, ya se la sabe. No, señor.